Hoy fue un día de fiesta para los miembros de la Organización de Pioneros José Martí, pues se desarrollaron las elecciones pioneriles, momento en el que se estructura el Consejo de Colectivo y de destacamento en cada una de las instituciones educativas de las enseñanzas primaria, secundaria y especial. Este es uno de los procesos más importantes de la organización, pues le brinda a las nuevas generaciones los elementos de los principios de la democracia. Estas elecciones pioneriles son de gran importancia para cada uno de nosotros, porque nos ayuda a prepararnos para ejercer cargos también en otras enseñanzas. Bueno, es de gran importancia para nosotros prepararnos en los procesos pioneriles, para luego estar preparados para unos procesos más a nivel de país. Las elecciones pioneriles que tuvieron lugar en toda la provincia pusieron a prueba la responsabilidad de cada estudiante y les permitió ejercer conscientemente su derecho de elegir y ser elegido. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.